Esto va a pasar, no han venido, no nos han atendido, no nos han escuchado. Mirá las condiciones que están las casas, mirá cómo están, anda a ver la esquina cómo está. Esto era previsible, esto era previsible. No nos han llevado de la punta y nos han tratado de viejas. ¿Han de pasar los colectivos por acá, señora? Pasaban dos líneas, ahora tenemos ocho y yo por acá paso, por la Córdoba, dan vuelta por la San Juan y más los que vienen de allá de la San Juan. ¿Sabes cuántas líneas por día? Tenemos ocho y temblamos las 24 horas del día. Las repercusiones se sienten en las casas. Mi amor, lo estás viendo, lo estás viendo, anda a ver la esquina, ¿quieres que te muestre? ¿Muchas velocidad los colectivos por acá? A la hora pico, siete y media, nosotros no podemos cruzar a la panadería o a comer, no podemos cruzar a ninguna parte, a ninguna parte. ¿Los vecinos han tomado la decisión ya de tratar de que no se circule colectivo? No nos ha llevado la punta, mira cómo está la calle, esto no es asfalto.